...de la influencia de la familia Humala Tasson, el presidente Humala. Hoy, ¿es un factor que puede preocupar a la población? Alfredo. Bueno, la percepción de la población es de que la familia trata de influir, pero que aparentemente no tiene mucha influencia en el presidente, ¿no? Claro, además, hay perturbaciones. Claro, además, han dicho ellos mismos que son los principales opositores del presidente, por lo tanto, ellos se han colocado ya en la oposición casi en automático. El otro tema que llama la atención es que la mayoría de la población piensa que la influencia de la familia, si lo hubiera, a la poca que tiene, es negativa y no positiva. O sea que, a diferencia de lo que piensa la población respecto de la participación de Nadine Heredia y su influencia con el presidente de la República, en este caso, la percepción es al revés. O sea, la familia ni influye mucho y si influye, influye mal. O de la suegra. Con la familia, con Nadine piensan que si influye, influye bien y que influye mucho. Entonces, hay una polarización respecto de cómo participa la familia directa, la esposa, y los familiares, el padre y los hermanos, ¿no? Ahí se ha obstaculizado un poco el paso del presidente. Se ha obstaculizado un tanto el paso del presidente, pero ya se aclaró la vía. Se va bien, se va bien. Y, bueno, saluda al poco público que puede colocarse, porque obviamente hay un tema de seguridad. Están en los techos mucho, Rufo, ahí se ubican y los... No se sabe si hay aplausos. Bueno, ahí salen unos pequeños niñitos. Se da su tiempo, el presidente Humala, para hacer estos saludos. Está haciendo el recorrido a pie. Ahora sí, saluda a los techos. Gunter Rave, ¿de repente nos puede dar algún alcance si se encontrara cerca? Gunter. Claro que sí. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Nosotros estamos precisamente en la cuadra 2 ya del Girol Jumín, con el paso del presidente Ollanta Humala, que en un principio se dijo que iba a avanzar en un vehículo, pero ahora se ha decidido que sea caminando. El presidente... ¡Presidente, ¿cómo estamos? Buenos días. ¡Felices fiestas! ¡Presidente! Bueno, nos ha mandado por lo menos un abrazo. Nosotros estamos a un costo del presidente. La seguridad es extrema. ...prácticamente que llegue incluso público hasta las veredas. Está gran cantidad, como vimos en la mañana, de miembros de seguridad del Estado y en estos momentos cadetes del Ejército, de la Escuela Militar de Chorrillos, quienes están en lo largo de esta cuadra. Ya estamos ingresando a la cuadra número 3. Ahí te veo, Gunter, agitado. Girol Jumín, sí. Gunter, el presidente se detiene porque los automóviles de adelante donde va la prensa digamos van más lento que él, ¿no? Los ponen a preso. No, no, el presidente se está deteniendo porque está saludando a algunas personas que están aquí en las veredas, están saliendo por los balcones, a través de los balcones de sus calzas, se han asomado ahí y están viendo el paso del presidente. Presidente, pero la mayoría de personas, como repetimos, son personales. ¡Presidente! ¡Presidente! Muy bien, como repetíamos, ustedes pueden ver el paso adelante de esta farandola que está interpretando la marcha Tupac Amaru. El presidente Ollantumala ha reincorporado a esta guardia Mariscal Nieto porque recordemos que en 1987 el presidente Alan García sacó a esta guardia y colocó a los... Desde Junín, 25 años, Ollantumala nuevamente retoma la guardia del Nieto y a partir de este momento, esa señora logró quebrar la seguridad de gobierno. Gunter, vamos un momento con Katia Cruz, que tiene más información también en otro punto. Katia. La seguridad tiene problemas a mí. Le dieron sus flores. Le dieron sus flores. Katia. Le cuento, estas flores que ha recibido el presidente es porque hay gran cantidad de público que está asistiendo a la iglesia de San Francisco porque hoy se celebra el día de San Judas Tadeo. Entonces, las flores que le han entregado, las estaban llevando a la iglesia de San Francisco porque hay muchos fieles que están llegando hacia la iglesia de San Francisco y se están acercando con el presidente. Bueno, el presidente parece que está accesible. Ahora sí acelera el paso. El problema que tenemos nosotros es con la seguridad porque el presidente sí ha querido acercarse. Pero vamos a ver si lo hace. Si no es de ida, va a ser de regreso de todas maneras. Claro. Ahí está. Ahí se acerca el presidente. ¿A quién ha saludado? Se ha acercado ahora una anciana que está en una sierra. Una anciana en sierra. Presidente. Señores. Presidente. Su gesto de estar. Presidente. Realmente, esa parada compromete mucho la seguridad, ¿no? Con mucho tiempo. Ya está ahí. Ahí está. La avenida Bancai. Saludos. Con la gente. Y ya está muy cerca al Congreso de la República. Yo si fuera a seguridad no dejaría que se acerque una señora con cartera, por lo punto. ¿No? Puede pasar cualquier cosa. No, pero claro, puede tener cualquier cosa dentro de la cartera. Ya ha visto dentro del protocolo de seguridad. Hay como que algunas fallitas. Eso hubiese sido imposible hace 15 años. Claro. Felizmente también, sí, exactamente. Eso expresa también un poco la situación actual, digamos. Hay una mayor tranquilidad, confianza. Sin embargo, la seguridad sigue siendo el principal problema. Claro. Sí, pues acá estamos viendo por qué las encuestas señalan la seguridad ciudadana como el principal problema. Porque ni el presidente la tiene. ¿No? Es increíble que el presidente se ha abordado por uno o por otro. Entra la gordita y la abraza. Puede ser una gordita bomba. Bueno, ahí ya está llegando. Muy bien. Salazar toma la aposta. Nicolás, adelante. Adelante, Nicolás. Buenos días, Mario. Felices fiestas a ustedes y a todos los peruanos. Hace su ingreso a la plaza Bolívar el presidente Ollanta Humala para luego entrar al Parlamento Nacional. Los destacamentos también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están listos para que se les pase de revista. Precisamente, el jefe del Estado, el agrupamiento se encuentra formado. Con esta ceremonia. A presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las topas. Solicitan el permiso. El jefe de línea al primero de los peruanos. Y se empiezan a escuchar los cañonazos aquí en la plaza Bolívar. El jefe de Estado pasa la revista a las topas y la Policía Nacional, a los cadetes, a las escuelas oficiales. La reverencia al pabellón. Como decía Maguila. Esas son las llamadas banderas de guerra, ¿no? Y luego la revista de los cadetes. Hay que recordar, Maguila, Federico, hace tres años hubo un accidente. Precisamente, un miembro del equipo resultó... Aquí fue, ¿no? En la plaza Bolívar. Sí lo recordábamos, Nicolás. Un gesto adusto del presidente. Muy serio él. Es que ya está revisando tropas, ¿no? Claro. Es diferente. José Antonio Carrera Pauletes, el coronel jefe de línea, que le solicitó permiso a Ollantumán para pasar revista a las fuerzas de la Policía Nacional. Y ahí está la comisión de recibo. Como le indica su nombre, reciben al jefe de Estado. Freddy Otárola, Juan Díaz Dios, William Monterola, Gustavo Rondón, Carlos Cruz, Leonardo Inga y Luis Iberico. Invitarán al presidente a que ingresa al Congreso de la República, será recibido por el nuevo presidente legislativo, Víctor Isla, y luego pasará a dar su mensaje a la Nación. Se va a colocar en descanso a las tropas. Descanse. Vamos. Agrupamiento. Descanso. Ahí está la... Saludando a la comisión, a los parlamentarios. Y en el camino también, por supuesto, a la Guardia de Honor, ¿no? Hay un saludo en las escaleras para luego pasar al hemiciclo. Ya está en el Congreso el presidente Ollantumala. Cumplido con todo el protocolo de estas ceremonias oficiales. Vamos a comunicarnos ahora con Peter Román, quien se encuentra precisamente al interior del Palacio Legislativo. Peter, adelante. Muy buenos días, Ávila Federico. Feliz 28 de julio. Efectivamente, ya a espera de la llegada del presidente Ollantumala al hemiciclo del Congreso. Hay que precisar como anécdota que desde el momento en que el jefe de Estado abandonó Palacio de Gobierno, su esposa, la primera dama, Nadine Heredia, y sus hijas, se pusieron de pie y han seguido de cerca todo el desplazamiento en una pantalla gigante que es la que se encuentra aquí dentro del hemiciclo. Ya hace su ingreso, recibe el aplauso por parte de los asistentes. Apreciadamente, ya a las cuatro citas, por favor.